El miércoles 8 de julio un imputado fue enviado a la cárcel por un delito de tráfico de drogas. Sin embargo, este domingo, recién pasado la Seremi de Salud de Magallanes, comunicó a Gendarmería de Punta Arenas que el imputado ingresado al centro penitenciario dio positivo a coronavirus. En el día de ayer la Seremi de Salud nos comunicó del resultado positivo de un imputado que habría ingresado el día 8 de julio de este presente año. Hay que hacer presente que el imputado al momento de ingresar ingresó a un sector de aislamiento preventivo el cual no tuvo contacto con la población penal. El primer examen conforme al protocolo salió indeterminado, por lo tanto se le tomó un segundo examen el cual habría salido positivo. En este momento está en un sector de aislamiento con todas las medidas de bioseguridad. Según informó el director de Gendarmería, el primer examen efectuado conforme al protocolo resultó indeterminado por lo que se procedió a efectuar un segundo examen el cual dio positivo de coronavirus. Estamos gestionando con la Seremi de Salud el operativo preventivo con toda la población penal en cual se le tomará PCR. Esto será en forma paulatina, ya está coordinado con la Seremi de Salud y esto, no es cierto, transmitirá tranquilidad a nuestro personal, población penal y también a los familiares de los internos. Actualmente el detenido se encuentra en un sector de aislamiento bajo estrictas medidas de seguridad. Gendarmería informó además que entre los contactos estrechos del imputado un funcionario se encuentra a la espera de que sea notificado el resultado del examen.